Mira, los están disparando, los están disparando, ¿eh? Es que podemos aprovechar a ver si se muere alguien. No, están ahí pendientes. Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Soy ElCate y hoy toca seguir con el evento de pequeños streamers de Rust. Pienso que hoy toca ya raideo. Vamos a unirnos al canal de Discord con los compañeros de equipo y a ver qué nos cuentan. Aquí hay una casa. Una casa. Debe ser como el que farmea. ¿Seguro? ¿Por qué lo dices? Porque no tiene lo de adelante. Porque aquí tiene... ¿Para qué habéis hecho esto? ¿Y qué hago? ¿Hola? O sea, ¿y cómo pensáis una idea de romper una pared? Con el poder del amor. Estamos seleccionando nuestra próxima víctima. Aquí hay una casa con un caballo dentro. ¿Cómo has subido al techo, Neutro? Tú, todo lo que no comprendas, Cate, hazte una búsqueda. Sí, tiene pinta. ¿Cómo has entrado, Neutro? Que alguien me lo explique. Neutro, no me contestas. ¿Cómo habéis entrado? ¿Por el tejado? ¿Y cómo habéis subido al tejado? Por el buzón. Ostias. Por el buzón, tío. Ey, 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 ¿quién dispara? Bueno, primera casa... ¿Quién está disparando? ¿Qué hay aquí? ¡Oh! Me llevo esto... Y esto... Si yo les quito todo... Los componentes... La base se va destruyendo. ¿No? Sí. Venga, pues ya está. ¿Quién me dispara? ¡Quierta, esquierta, esquierta! ¡Uy! ¿Soy vosotros? ¿Vosotros sois los de la casa? No habla. Lo siento. ¿Cómo habéis abierto? Habla abierto de ellos. No, abrió... Abrió el chaval este que acabo de matar. O sea... ¿Cómo fue? Yerin, 27. No hablaba y le pequé un... ¡Eh! Mira, mira, mira. ¿Quién eres? ¡Abre! ¡Abre! Ha tomado por culo, coño. Este se destruye rápido, ¿eh? Mira, tala este, tala este. ¡Ya! ¡Vete al otro! ¡Saquear! ¡Hostia! A ver... Con la bonita casa que tenía esta gente. ¿Cómo se está en cabrón? ¡Para que no se le caiga enter! Pon el caballo y subimos, tío. Es que sí. Ya está. Ya está. Ya estamos todos fuera, ¿no? Caballo, el caballo. ¡Romperé los sacos! ¡Romperé los sacos! ¡Eh! Pero que ya está. ¡Vámonos! Están disparando. Está aquí, venid, venid. Por W. Vale, vale. Un momento, chicos, chicos, chicos. Que nos disparamos. Que si no es de esta casa, nos disparamos. Tranquilos. Vámonos yendo para nuestra casa. Que les den por culo. Hay que ir a casa ya, tío. ¡Eh! ¡Otra vez! ¡Dios! ¿Ha sido a ti, ¿ne otro? No, pero es muy cerca a mí. Está aquí arriba. Parece Vietnam esto, tío. ¡Se conocen el terreno! ¡Ja, ja, ja! ¡Juegan en casa! ¡Está tirando el peón! ¡Eh! ¡Lo veo, lo veo, lo veo! ¡Lo tengo a tiro! ¡Donde! ¡Mierda, hay dos! Vale, uno abatido. ¡Aguanta, aguanta, aguanta! Vale, ahí sí que hubo todo. ¡Muerto! ¡Muerto, muerto, muerto! ¿Lo has abatido ya? O sea... ¡Los dos abatidos! ¡Los dos abatidos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Uf! ¿Qué hacemos? ¿Dónde estaba mi luto? Disparamos. ¡Me cago en Dios! ¿Dónde estaba mi luto, os acordáis? Eh... Te tenía que salir en el mapa. ¡Uno muerto! ¡Buena, buena! Cuidado, eh. Está la puerta abierta, eh. Puede ser una trampa. Eh, arriba se está asomando uno, eh. Está tieso, está tieso. ¡Cabrere! ¡Pare, muerto! ¡Muerto, muerto! Tenía también... Tres... Siete de vendas. Dos de... Inyección. Tres de inyección. ¡Cabrere! Escucha, y si rompemos donde tienen los hornos, si vacíamos los hornos. Ah, no. Es verdad, eso está en madera mala, eh. Sí, sí, por eso. Dale, dale. Yo cubro desde aquí. ¿Hay algo? Sí, 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 está petado. Pues... ¿Zona segura puedo ir con antorcha? Sí, ¿no? ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Está petado? Vale. Sí, sí, voy petado. Ahora mismo llevo 1.400 de apuple. Vale, ya he cogido los demás. Vámonos. ¿Esta gente no sale o qué? Eh, arriba, 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 arriba. Eh, están apuntando, eh. Ahí estamos. Eso te iba a decir. Sí, vale, pena. Sí, vámonos, vámonos. Ya hemos robado bastante. ¿Para qué farmear si puedes raidear? Yo es que no tengo ni la mira ya, tío. Te he derribado, te he derribado. Vamos, vamos. Yo estoy de camino. Voy por la costa, eh. Eh, me disparan. Ah, ya lo veo. Está ahí arriba. Uh, ¿lleva uno? No, pero dentro de la casa hay alguien, eh. Vale. Me han disparado, me han dado. Ya, ya, Franco. Mierda. Me pongo venda. Si me lo entretenéis. Sí, sí, sí. Tranquilo, tranquilo. Están entretenidos. Me ha disparado. Dirección 210. El flanco. Me ha tirado, me ha tirado, me ha tirado. Me ha tirado. Mira, me ha tirado. Está en SW, justo. ¿En la esquina? No creo que salgan. Suena cada vez mal el costero, eh. Vale. Vale. ¿Cómo saben de noche que estoy ahí? Bah, tío. Increíble. De todas maneras. Si ellos 24 horas no están, yo sé. Vaya picao, tío. Mira, los están disparando. Los están disparando, eh. Es que podemos aprovechar a ver si se muere alguien. No, están ahí pendientes. Lo misilinio, lo misilinio. Están disparando al helicóptero. Están en modo pelea. Qué rabia no tener armas, tío. Esa casa el helicóptero se la hace arriba, eh. No, no. Él tiene una casa. Escúchame, Nictian. Tráete un arma o algo, tío. Solamente. Te vienes armas ahí en pelotas. Eh, he visto ahí. Me ha visto, me ha visto a mí. Ah, no, no. Está disparando al helicóptero. Que estoy en la línea visual, ¿sabes? Joder, me acabo de reventar. Acaba de despaunear el helicóptero. Pues ahora tienen que estar débiles, eh. Sí, pero me siguen. Y yo voy sin nada. Estoy llegando a mi cuerpo, tío. Además, no puedo hacer. Coño, mi cuerpo. Este es el cuerpo de uno de ellos, entonces. Que lo ha recuperado. Sí, sí, sí. ¿Quién tema me va a venir el puto oso? Vale, están fuera de la casa, eh. Lo estoy viendo aquí. ¡Mate el puto oso! ¿Qué pasa? Ah, coño. Chris, ¿esta es tu casa? ¿Esa es tu casa? Eh, no, no. Ah, entonces. ¿Qué pasa? Eh, no venís de ahí dentro. Sí, sí, sí. Pero porque yo estaba con unos amigos. Oye. Oye, ¿de quién es esta casa? Pero, pero... ¿Qué está pasando? Vamos a ver, vamos a ver. ¿Vosotros acabáis de llegar o erais los que estabais dentro mientras estaba el helicóptero? No, yo he llegado hace un momento. Joder. Pues, no sé. A ver, vení un momento. Es que he salido aquí una tremenda. ¿Tú quién eres? Yo he visto aquí un helicóptero y me he escondido. No, 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 no. A ver. No, no, no. Espera, espera. Ya son las dos. No hay PVP. Escúchame. Es todo este loot que hay en esta casa es nuestro, eh. ¿Esta casa de quién es? La mía. Mira, ese que ha dicho el GG, buen PVP. Y ahora no puedes pegar ni reivear hasta mañana. A ver, pero esto, a ver, ven. Que no, yo he muerto por donde estoy. Ven, mira. ¿Qué le queda al reinicio? Que lo estoy atrayendo fuera. ¿Qué le queda? Esto, mira. Cate, este loot es nuestro. Cate, este loot es nuestro. No, no es lo que estoy buscando. Este loot es nuestro. A ver, ven. ¿Qué estás buscando? Joder. No, pues aquí no está. Ahora no tenemos para abrir. No queda nada. Las he cogido y todas las armas. Lo voy a cerrar todavía. Vale, vale. Lo tengo yo. Que ya son las 12 idos. Ya no hay PVP. Pero, pero que no haya PVP. No quiere decir que se pueda entrar a recoger cosas. Están, están los notas. Lo estoy entreteniendo fuera de la casa. Pues fuera de la casa supuestamente no sería raideo, ¿no? De todas maneras, si está la pared abierta o algo abierto y entramos, podemos entrar. Mira, ahora mismo podemos entrar. Venga, tú. Bueno, GG, chavales. Que yo entro. Mariana nada más. Que yo entro cosas y me tiro, ¿sabes lo que te digo? Pero mejor quedarnos así. Has sido vos tú, ¿no? ¿Cómo? Tu grupo. Hoy sí yo vosotros. ¿Nosotros? Nada. Bueno, yo buen GG. Eh, GG. Esta mañana. Esta mañana me he hecho el loco. Si me estáis viendo desde YouTube, dejad un buen like que la verdad que ayuda mucho el canal. Así que, hasta la próxima. Adiós. No, 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 no ¡Gracias!